Te lo voy a decir bien claro, el rey del sonido soy yo, Gilberto Santa Rosa, así que tú sabes quién es tu padre, quién te enseñó a pregoner y a cantar, este personaje, Gilberto. ¿Qué te pasa, Víctor? Mira a ver, Gilberto Santa Rosa, créeme que me has hecho reír. Como tú dices, tú eres el rey, claro, pudiste haber enseñado a Víctor Manuel, pero aquí el sonero de la juventud soy yo, así que pisa tierra papá, porque yo la pisé hace rato. Gilberto Santa Rosa versus Víctor Manuel. Y el duelo salsero de la noche te lo presentamos gracias al grupo TV Cable, más para tu vida, Víctor Manuel y Gilberto Santa Rosa. Yo me llamo Yo me llamo Víctor Manuel. Yo me llamo Gilberto Santa Rosa. Estoy enamorado y lleno de ella. Cada noche solo sueño con ella. Me despierto y sigo pensando en ella. No está tan lejos como una estrella. Yo daría hasta la vida por ella. Con una mirada solo de ella. Me despierto y sigo pensando en ella. No está tan lejos como una estrella. Porque me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí. Porque este desamor me habrá tocado a mí. Y no puedo olvidarla por más que lo intento. Yo no puedo, no. Porque ella es para mí todo lo que yo anhelo. Ay, 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 qué pena que ella no me quiera a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quiera, sin que te quiera. Sin que te quiera, sin que te quiera, sin que te quiera. Yo daría hasta la vida por ella. Con una mirada solo de ella. Espero y sigo pensando en ella. No está tan lejos como una estrella. Porque me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí. Porque este desamor me habrá tocado a mí. Y no puedo olvidarla por más que lo intento. Yo no puedo, no. Porque ella es para mí todo lo que yo anhelo. Ay, 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 qué pena que ella no me quiera a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quiera, sin que te quiera. Ay, 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 qué pena que ella no me quiera a mí. Lo triste que es amar, amar así. Sin que te quiera, sin que te quiera. Sin que te quiera. Un dolor tan profundo que siento en mi corazón. Ay, 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 qué pena. Porque me enamoré de quien nunca me dio amor. Ay, 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 qué pena. Y es por eso que estoy perdido en la soledad. Ay, 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 qué pena. Como una estrella en el cielo que nunca puedo alcanzar. Ay, 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 si el silencio te he querido y el silencio te perdí. Ay, 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 el silencio te has perdido el cariño que te ofrecí. Ay, 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 es triste amar con pasión y saber que lo has perdido. Ay, 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 pero más duele querer y no ser correspondido. Ay, 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 y no me duele. Ay, 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 yo daría hasta la vida por tan solo una mirada. Ay, 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 ella pasa por mi lado, no se da cuenta de nada. Ay, 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 lo llevo en la noche despierto y sigo pensando en ella. Ay, 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 aunque sé que está tan lejos como en el cielo una estrella. Ay, 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 si tan solo yo pudiera escapar de esta condena. Ay, 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 desde aquí tengo garantía. Ay, 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 que a mí me mata de pena. Ay, 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 pena, 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 pero que mata mi alma. Ay, 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 y al no poder confesarlo no puedo vivir en calma. Ay, 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 si tan solo me brindaras un poquito de atención. Ay, 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 sanarías una herida, me darías una ilusión. Ay, 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 pero no puedo tenerte yo y sufren mi corazón. Ay, 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 tan lejos como una estrella. Ay, 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 ay. Pégala tranquila, entretenida Con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene muchas aras y manifiesta Su conducta a perfección Que lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ya estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón ya más le entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga yo la agarró bajando Yo la agarró bajando Yo la agarró bajando Yo la agarró bajando Suena un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado y de robarle un beso Ganas no me ha faltado Todo lo que sube tiene que caer Y una de mis corazones y alma le entregaré Es como un sueño del que no despierto Y por eso déjala que siga llorar robando Llorar robando, llorar robando Déjala que siga llorar robando Llorar robando, llorar robando Llorar robando Déjala que siga llorar robando, llorar robando Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que la estoy enamorando Déjala que siga llorar robando Llorar robando, llorar robando Que su estrategia es muy buena pero mi plan está funcionando Déjala que siga llorar robando, llorar robando Llorar robando, llorar robando Me dijo Donato Pobela, Gilberto te estás enamorando Déjala que siga llorar robando Llorar robando, llorar robando En su juego de pasión se le nota la intención Pero yo no estoy jugando Déjala que siga llorar robando, llorar robando Todo lo que sube tiene que caer Que está jugando, se está aprovechando Se está enamorando Pero cuando baje claro que me va a querer Todo lo que sube tiene que caer Déjala que siga subiendo Que cuando esté descendiendo Yo la voy a convencer Todo lo que sube tiene que caer Y todo lo que sube y sube Y todo lo que sube tiene que caer Aunque enje por las nubes a la tierra va a volver Todo lo que sube tiene que caer Al que estará planeando, tramando, todavía no lo sé Todo lo que sube tiene que caer Yo le digo suavecito, mami, déjala que suba Salsa de verdad Gilberto es lo que hay Camínalo Gilberto, Víctor Manuel Por favor, por favor ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? A ver No se van a dar de golpes ni de nada Ya veo que se están... ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal lo hizo? ¿Qué dice? ¿Le gana a su amigo o no le gana? Pues sí, pues sí, yo me siento súper que bien Seguro lo que hice y la gente lo dirá Ahí está ¿Lo camina o no lo camina? Mi seguridad, mi alegría y mi elegancia No la cambia nadie, el país entero Esto está realmente bravo, señores La decisión la tiene el jurado Wow, wow, como dijo el perro, wow Es excelente la presentación de ustedes dos Usted tiene que saber eso Que es muy difícil ya escoger Son muy pequeños los detalles Y son muy... Es decir, es una línea muy fina Porque lo hacen tan bien Gilberto, te veo que ya te estás dejando el mustache Y toda la historia El bigotito El bigotito Y el pelado, te rejuveneciste Impresionante Sin embargo, mi voto va para Víctor Manuel Qué buenas canciones que escogieron Qué bestia Me encantan las dos canciones Estuvieron muy chéveres Sin embargo Me toca escoger a uno Y creo que Me gustó mucho, mucho La presentación de Gilberto Santa Rosa ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? Coincidencia Los dos temas, maravillosos La letra de esas dos canciones me encantaron Me encantan Bueno, soy groupie de los dos cantantes en realidad Me encantan Muy buen show De los dos ¿Qué pasó? Es risa de maldad eso Risa con malicia Mi voto va... Para Gilberto Santa Rosa El ganador de esta noche El caballero de la salsa, Víctor Manuel Así es, ¿no? Claro, así es, seguro El jurado es el que decide y... Vamos a ver qué podemos hacer la próxima Igual ganó el amigo Se va contento Gracias Víctor Manuel, lo despedimos A Víctor Manuel y al caballero de la salsa Que ya se le salen las lágrimas de los ojos No sé si es de la emoción, André Hurtado Pero prácticamente va llorando Gilberto, cógelo allá De la razón Los altri